Y seguimos aquí en un segmento más de ella, las mujeres de hoy. Como vemos en nuestro programa, tenemos varios temas de actualidad, varios temas que a ustedes les interesan, pero el de hoy continúa con lo que son remodelación o cositas de la casa. En este día vamos a hablar de lo que son los closets. Los closets son muy importantes para las personas, por los espacios, por los tiempos del verano, o bien sea del invierno, el calor, tenemos toda esa ropa que queremos organizar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los closets destruidos, ya viejos, un poco estrechos? Los queremos ampliar, organizar la parte de los zapatos y demás, pero hoy tenemos una compañía especializada en el tema. Y tenemos al dueño Diego Ruiz, quien nos va a estar hablando mucho más sobre este tema. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa Ellas, las mujeres de hoy. Paola, gracias por invitarme a tu programa. Ok, Diego, bueno, vamos a empezar primeramente. Cuéntame un poco sobre lo que es The Closet Company. Hola, Paola. The Closet Company es un negocio de familia, el cual está enfocado en darle calidad de vida a las personas por medio de los sistemas de organización de la casa. Nosotros tenemos sistemas de organizaciones desde tradicionales, modernos, con muy buena calidad. y de igual manera nosotros trabajamos los closets, trabajamos garajes, unidades de pared, trabajamos también vanities, morphe beds y muchos sistemas más de organización en el hogar. Bueno, Diego, y cuéntame, ¿cuáles son los problemas más comunes que a una persona se les presenta en un closet y en ese momento cuando llaman y quieren que ustedes les solucionen, ¿cómo ustedes solucionan el problema? Primero, el sistema, por lo general, que viene en las casas, no tienen gavetas y no nos permiten doblar ropa, la ropa colgada no está suficientemente maximizado, el espacio para colgar la ropa. Los zapatos, por lo general, las mujeres los botan en el piso, no tienen espacios donde organizarlos y desafortunadamente no pueden ni siquiera ver qué tipo de zapatos se van a poner o nunca encuentran en realidad el zapato que ellas quieren. Lo mismo con la parte de lo que son las correas, las bufandas y lo mismo con sus joyas. Sus joyas las tienen por lo general en el baño o alrededor de la habitación sin tener un sistema que les organice. Las gavetas es un método que nos permite organizar la ropa doblada y a la misma vez nos da esa forma más fácil de ver la ropa que tenemos. Para la parte del colgador, nosotros hacemos colgadores dobles, el cual nos permite maximizar el espacio y asimismo tener una facilidad para ver la ropa, deslizando por medio del tubo la ropa para que los vestidos se puedan ver más claramente. Para la parte de los zapatos, nosotros organizamos los zapatos de cierto modo que queden prácticamente militarmente organizados para que la mujer pueda ver qué tipo de zapato tiene, qué color, qué tan alto el zapato es, para que les quede más fácil acceder a ellos. Lo mismo nosotros tenemos los accesorios, el cual tenemos el joyero, el sistema de joyero, que les permite organizar obviamente sus joyas y tenerlas como más fácil para verlas y posicionarlas donde desean. Organizando todo este sistema nos da un espacio de circulación más cómodo para ingresar al closet y asimismo, exitosamente, ver qué es lo que tenemos y qué puedes agarrar en un closet. Bueno, Diego, ¿y qué promoción nos tienes aquí en el programa Ellas, las mujeres de hoy acerca de tu compañía de Closets Company? Pablo, estamos dando un 15% de descuento a las personas que nos llamen al número que está en pantalla en agradecimiento a los 11 años que hemos estado en el mercado. Y ya escucharon, amigos televidentes, si usted tiene un closet viejo, si tiene un closet que está muy estrecho, lo quiere ampliar, le llega visita de su país o bien amistades, no se puede ajustar, usted está incómodo, piensa que su dinero no le alcanza, llame al número que está en pantalla porque la compañía de Closets Company le va a ayudar, ellos se ajustan a su bolsillo, no se preocupe, hay personas esperando su llamada, llame ahora mismo, ellos lo atienden en su idioma, usted tiene la comodidad de que lleguen y le tomen las medidas, usted va a tener el sueño adorado de tener el closet que usted siempre ha querido. Diego, gracias por venir a mi programa Ellas, las mujeres de hoy y por darnos esta magnífica información acerca de los Closets para todos los televidentes que nos están viendo. Gracias a ti, Paola. Y a ustedes, amigos, no cambia el canal. Esto es Ellas, las mujeres de hoy. ¡Gracias!